Ay, me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti Y no solo por lo hermosa, niña, tu orilla me tiene así Y siéntate y piensa en algo, ay, quiero ser ese álbum Ay, procura ese dócil a mucho hasta que se dé hoy La gabozo de hermosa y te merece todo Amarte es mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte sin seguridad, mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un april Es decir que loquito me tiene, es decir ¿A qué huele? Huele rico al bailar Es perfecta, eres perfecta Ay, procura seducirla mucho hasta que se dé hoy La gabozo de hermosa y te merece todo Amarte es mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte sin seguridad, mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un april Es decir que loquito me tiene, es decir ¿A qué huele? Huele rico al bailar Es perfecta, eres perfecta Ay, procura seducirla mucho hasta que se dé hoy Ay, me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti Y no solo por lo hermosa Niña, te orilla me tiene así Siéntate y piensa en algo Ay, quiero ser ese algo Ay, procura seducirla mucho hasta que se dé hoy La gabozo de hermosa y te merece todo Amarte es mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte sin seguridad, mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un april Es decir que loquito me tiene, es decir ¿A qué huele? Huele rico al bailar Es perfecta, eres perfecta, eres perfecta Ay, procura seducirla mucho hasta que se dé hoy Ay, la gabozo de hermosa y te merece todo Amarte es mi necesidad, mi necesidad